Escuadrón Pileo Jóvenes al Rescate del Patrimonio del Cantón Azogues es un proyecto de la Unidad Educativa Luis Cordero que busca incentivar a los estudiantes a cuidar los bienes patrimoniales del Cantón Azogues. En busca de este objetivo y como parte de las etapas trazadas dentro de su proyecto, hoy los estudiantes participaron de un conversatorio con temas relacionados a este fin. Tenemos el conversatorio como una de las actividades al proyecto de Guardianes del Patrimonio que es una invitación de la Comisión de Patrimonio del Ilustre Municipio de Azogues quienes han fomentado esta actividad en los jóvenes en la ciudad y pues la Unidad Educativa Luis Cordero ha decidido plantear un proyecto que es precisamente el valor del patrimonio tangible e intangible en la didáctica de la educación local como parte de un incentivo, una motivación de los estudiantes a amar a su ciudad, a cuidar sus bienes patrimoniales, a cuidar sus bosques, sus ríos, sus flores y todo lo que consideremos como patrimonio tangible e intangible, a saber que las costumbres populares, que la vestimenta, que el lenguaje es parte de un patrimonio intangible y que ellos tienen que empezar a rescatar y a cuidarlo. El encuentro que se realizó en el Paraninfo de la Universidad Católica C. de Azogues contó con la participación activa de profesionales ligados a esta área. El conversatorio de hoy día pues realmente tiene mucha trascendencia y la ciudadanía ha tenido la buena voluntad de venir y participar. Tenemos personalidades en lo que es el conocimiento sobre patrimonio, tenemos la participación del doctor José Manuel Castellanos, que es catedrático de la Universidad Nacional del Ecuador, UNAE, es un historiador que es reconocido a nivel de Latinoamérica y del mundo. Tenemos la participación del doctor Eduardo Crespo Román, un historiador, antropólogo, escritor y un amigo que siempre está colaborando y apoyando a la cultura de la ciudad de Azogues. La participación del arquitecto Carla Alvarado Palacios, es estudiante de esta universidad, de la Universidad Católica, y que se especializó en urbanismo en la Universidad de Chile, que también ha tenido una brillante participación el día de hoy. Y tenemos la participación del arquitecto Ismael Astudillo, que es el jefe del departamento de patrimonio del municipio de aquí de Azogues. Tras estas y otras labores, los participantes en este proyecto recogerán las actividades y formarán lo que ellos han llamado un diario guardián y propondrán al municipio de la ciudad de Azogues actividades que se puedan realizar para cuidar el patrimonio. Ya estamos trabajando como dos meses en este proyecto con los chicos, quienes van a recoger todas las actividades que han hecho y formar un diario guardián, que es una de las partes del proyecto y del concurso. Y luego es hacer una propuesta a través de un proyecto al municipio de Azogues qué harían los jóvenes para cuidar el patrimonio de la ciudad, qué harían los jóvenes para incentivar a sus compañeros en conocer su ciudad, en saber qué es lo que tenemos como patrimonio, por qué Azogues es considerada una ciudad urbanística y patrimonial de la nación. Según la Comisión de Patrimonio del municipio, pues los resultados están más o menos para la segunda semana de marzo. Nosotros ya estamos en la primera etapa y ahora estamos elaborando el proyecto.